Muy buenos días, muy buenos días. Vamos a hacer una cosita muy rapidita, muy rapidita. Un mensajito rápido para todos los horóscopos. Va a ser súper rápido. Capricornio, vamos a ver Capricornio. Capricornio, la fuerza. Una gran fuerza interior. Desconfía de los juicios severos, sobre todo los que te haces a ti mismo. Perdón y compasión. Y empieza por ti, Capricornio. Empieza por ti. Esto varias veces te lo han dicho esta semana. Confía en ti mismo. No te crucifiques. Si ya no hace falta esperar que venga nadie a crucificarte. Si ya te crucificas tú solo, ¿no? Por tus errores. No lo hagas más. No lo hagas más. Saca esa fuerza interior y avanza, avanza. Muy buenos días, muy buenos días. Ya estáis llegando. Ya estáis llegando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Vamos a por Acuario. Va a ser muy rapidito esta mañana. No creo ni que me dé tiempo a dar más mensajes que los horóscopos. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Acuario, el despertar el Arcángel Gabriel. Mirar las cosas desde otro ángulo. Un callejón sin salida temporal, pero sé fiel a ti mismo. El Arcángel Gabriel es el Arcángel de la comunicación. Déjale que te comunique las cosas. Invoca su presencia. Pídele ayuda. Porque aunque parece que estés pasando por un callejón sin salida, salida tiene. Pero a lo mejor no la estás viendo en este momento. Entonces pídele ayuda al Arcángel Gabriel. Que te dice que es un momento de salto. Es un momento de despertar espiritual. Es un momento de algo más. De dar un pasito más hacia esa evolución tuya. Bueno, vamos a por los Piscis. Piscis que están en su época ahora. Están ahí ellos a tope. Y estaban estos días, no sé si ya os encontráis un poquito mejor. Pero estabais estos días como muy bajitos de moral, ¿no? Bueno, la unidad Piscis. Puntos de vista o métodos de inspiración tradicionales. Organismos espirituales. Encuentra a tus mentores. Codéate con amigos que compartan tus ideas. Es el Arcángel Sandalfón. Bueno, este es uno de los arcángeles de más alto nivel o rango, digamos. Dentro de Metatrón. Estaba Metatrón y Sandalfón. Y son dos arcángeles ya muy cercanos a Dios, ¿vale? Cuando aparece este arcángel. Te pide sí o sí que des un cambio a tu vida. Que entres en el mundo espiritual. Que te lo está pidiendo tu ser. Que te lo está pidiendo tu alma. Que consigas conectar con la energía. Con Dios. Con la fuente. Como tú lo quieras llamar. Pero que te están llamando a filas. Que es momento de conectarte. Si ya eres una persona bastante espiritual. Igual es un toque de atención. Porque estás un poquito desconectado, ¿vale? Bueno. Seguimos, seguimos. Buenos días, buenos días, buenos días. Mensajitos de los ángeles para los... Vamos a seguir. Los que me dejéis regalitos. Ya sabéis que me podéis escribir por privado vuestras preguntas. Ahora seguimos con los horóscopos. El que haya llegado tarde al suyo. No os preocupéis. Que me podéis seguir por el canal de YouTube. Que el vídeo se queda subido más tarde editado y subido, ¿vale? No he llegado todavía a Scorpio. No he llegado todavía a Scorpio. Bueno. Aries. Aries, caballero de fuego. Bueno, esto cuando aparecen los caballeros. Ya sabéis que son noticias, ¿no? Apasionado, aventurero, confiado y alterado. Un acontecimiento repentino que pide toda tu atención. Te piden que te ocupes, ¿vale? No que te preocupes. Que te ocupes. Porque el tiempo apremia. Reflexiona atentamente. No quiere decir que te pases mucho tiempo. No pensando. Sino que conectes con la energía. Que conectes con la fuente. Que la fuente de divinidad. Pide la ayuda al Arcángel Gabriel. Si necesitas esa comunicación directa. O al Arcángel Sandalfón. Que está directamente en contacto con Dios. Y escucha nuestras plegarias. Y... Y conéctate. Conéctate con ese mensaje divino que necesitas. Porque te... Porque hay algo que va a suceder así como de repente. Y que necesitas que prestes atención. ¿Vale? Tauro. Vamos a ver, Tauro. Los signos que ya han salido. No os preocupéis. Luego edito el vídeo y lo subo al canal de YouTube. Lo podéis ver en Terapia Shana en YouTube. ¿Vale? Me podéis seguir ahí. Activar la campanita. Y así cuando yo suba el vídeo. Pues os avisa de que ya está en el... Ya está en red. ¿Vale? Tauro. Tauro el carro. Bueno. Hablando de Sandalfón. Aquí tenemos a Metatron. Metatron. Claro que sí. Esta mañana viene muy potente. Esta mañana viene muy potente la energía. Un logro importante, Tauro. Autodisciplina y voluntad. Reconocimiento y elogio. Has sido disciplinado. Has sido coherente. Has hecho las cosas como tú sabes hacerlas. Que las sabes hacer muy bien, Tauro. Entonces, ¿ahora qué viene? Ahora viene ese momento del reconocimiento, del éxito. Y tienes esta protección. Ya te lo decía en esta semana. El cielo a tu alrededor. ¿Recuerdas la frase? Pues no sé si fue el jueves o el miércoles te decían. El cielo a tu alrededor, Tauro. Estabas ahí en un momento muy complicado. No lo puedes ver. No puedes ver porque te está pasando todo eso. Pero sí que te decían que era un plan divino. Sí que te decían que te dejara fluir. Porque no era algo que fuera contra ti. Sino más bien para tu evolución. Y sobre todo para que el resto lo vea. Era como una manifestación tuya para que el resto pudiera ver. Y nutrirse de tu experiencia, ¿vale? Entonces, bueno. Protegido, protegidísimo. Arcángel Metatron. Si te sientes todavía un poquito bajito. Si te sientes todavía un poquito flojo. Pídele ayuda a este arcángel. Porque ese logro que estabas ahí como todavía que no era tangible. Todavía no se estaba materializando. Se va a materializar. Es un logro muy importante en tu vida. En tu crecimiento espiritual. Porque tiene que ver con tu crecimiento espiritual y con tu misión de vida. Bueno, Géminis. Vamos, Géminis. Me queda el tiempo contado. Voy a intentar con todos. Pero vamos a ver. Géminis, 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 Géminis. Paje de fuego. Extrovertido, creativo, confiado, travieso, Géminis. Hoy es hablar de un proyecto que entusiasma. Muestra originalidad e ingenio. Pues en eso se te da a ti muy bien. Cuando dejas salir tu ser. Ese ser que tú eres tan mágico. Lo dejas salir. Porque ya sabemos que muchas veces no muestras esa cara a las personas. Pero la gente te ve. La gente sabe quién eres. Y tú eres así extrovertido, creativo, confiado. Un poquito travieso también. Eso también lo sé porque conozco a muchos Géminis. Pues ahora tienes que ponerle entusiasmo. Tú muestras ese entusiasmo. Y si no lo estás haciendo, hazlo. Porque cuando tú llenas tu energía. De esa energía de la gratitud, esa energía del amor, esa energía amorosa. Que tanto te ayuda a ti. Pues también ayuda a los demás. ¿Vale? Entonces, deja. Insúflale energía a tu proyecto. A lo que estés haciendo. A tu trabajo. Siempre que le pongas pasión y amor a lo que tú quieres. Siempre, siempre, siempre se va a notar ese cambio. ¿Vale? Bueno, cáncer. Cáncer. Vamos con los cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias. Os estoy viendo ya llegar los regalitos. Los que me dejasteis regalitos ayer en el live. Ya os contesté anoche. Creo que a todo el mundo, ¿eh? Porque hubo una avalancha de mensajes. Y creo, creo, creo que pude contestar a todo el mundo. Si en algún momento... Por favor, quien se quiera ir, que se vaya, ¿vale? Pues mira, sí. Hay muchos títulos tras mío, ¿vale? Soy maestra de Reiki. Soy maestra de Kabbalah. Y muchísimas cosas más que no tengo por qué darte explicaciones. Porque la verdad que la gente que me conoce ya lo sabe. Entonces, bueno, esto es solo un espacio. Una canalización donde no hay títulos. Pero sí que hay mensaje. Y eso te lo puede decir la gente que está aquí cada día. Y que ha oído el mensaje que necesitaba escuchar. Y si no quieres estar aquí, pues te puedes ir a otro canal. Que aquí no sujetamos a nadie. Al contrario. Quien está aquí es porque quiere estar. Y quien no, pues puede fluir y darle a la pantallita. Y pasar al siguiente. Así que, nada, seguimos. Cáncer. Cáncer, cáncer, cáncer. Dos de fuego, cáncer. Has encontrado tu camino. Nuevas cooperaciones o contratos se perfilan en tu horizonte. Sigue adelante. Sigue adelante, cáncer. Sí que llevas arrastrando una semana un poco durilla, ¿no? Estás pasando por ahí por muchos conflictos. Sobre todo conflictos internos. Conflictos que te mantienen un poco cerrado ahí en tu caparazón, ¿no? Eso muchas veces es lo que hace que te cierres. Todo ese movimiento energético que parece que está todo como en tu contra. Todo ese movimiento energético es lo que hace que tú hagas plum y cierres la caparazón. Y no te muestras al mundo. No dejas salir ese corazón tan grande que tienes. Pero, pero, pero... Me dicen los angelitos que sí, que vas a encontrar ese camino. Y que es momento de abrirse un poco, ¿vale? Y abrirse para que entre. Porque si no te abres, ni entra ni sale, ¿vale? Sí que es verdad que a veces recibimos alguna cosilla que no es tan buena. Pero si estamos cerrados, ni recibimos bueno ni malo. Entonces hay que estar abierto al mundo. Porque si tú estás abierto a recibir con gratitud, vas a recibir con gratitud cáncer. Leo. Leo, 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 Leo. Leo. Leo, 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 Leo proyecto puede ser el nacimiento de una idea una semillita que ha estado en ti y que ahora florece vale que ahora van a hacer entonces bueno porque no esa necesidad de experimentar un poquito más de avanzar un poquito más gracias 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 vamos sagitario 3 de aire bueno hay tristeza en el corazón hay tristeza en el corazón tómate tiempo para curar tus heridas hay necesidad de perdonar a los demás y a ti mismo bueno pues si os estáis sintiendo como yo me estoy sintiendo pues sí que es verdad que andamos ahí un par de días un poco tristes no algo que todavía pues quizás tenga que ver quizás tiene que ver ya no con lo material porque eso ya sabemos superarlo sabemos que hay momentos en los que hay más economía en nuestra vida hay momentos en los que hay menos pero somos un signo muy emocional muy emotivo nos 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 bloquea sobre todo cuando hay gente que no entendemos por qué pero como que nos hacen a un lado como que olvidan un poco todo eso que hemos hecho por ellos y o se olvidan de quienes somos para ellos en su vida y nos hacen a un lado y bueno pues nos cuesta muchísimo salir de ese bucle pero es importante saber saber luchar las batallas adecuadas vale no entrar en luchas que no que nos drenan la energía porque hay muchas luchas que no merece la pena luchar vale a veces un silencio dice más que mil palabras y y sé que nos cuesta vale sé que nos cuesta yo lo sé yo soy la primera nos cuesta no lanzar la flecha cuando nos atacan pero pero silencio o sea un poco de silencio te piden que te tomes tiempo para sanar esas heridas lo que estoy canalizando sobre el silencio también lo está diciendo la carta hay que que parar un poco vale frenarse bajarse un poco de este mundo loco que nos quiere volver más locos todavía a nosotros y y hacer un impas aquí no y sanar todas esas heridas que nos tienen que parece que ya estaban vale parece que es como esa esa herida que ya ha puesto su cicatriz no que ya tiene ahí su y de repente te das un toquecito en una esquina y dices ostras me y 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 si aún así sigue el dolor ahí pedir ayuda al arcángel Rafael que es el ángel de la sanación el arcángel de la sanación arcángel Rafael invoco tu presencia ayúdame a sanar estas heridas ya sabéis que hay arcángeles que tienen unas manifestaciones u otras y el arcángel Rafael nos ayuda a sanar las heridas y ayudar a sanar las heridas de los demás bueno muy espirituales han estado esta mañana las cartas mensajes muy muy espirituales ya sabéis que este canal no es un canal donde os regale los oídos sino que es un canal que canaliza ángeles, los ángeles nos ayudan a evolucionar nos quieren sacar del dolor los ángeles están aquí para ayudarnos pero no te van a dar la pastilla para el dolor de cabeza van a ir a la raíz de tu dolor de cabeza entonces de dónde me viene el dolor de cabeza si yo me tomo un paracetamol se me va a aliviar momentáneamente la cabeza pero no estoy atajando la raíz de dónde viene el dolor de cabeza no sé si me entendéis vale el dolor de cabeza simplemente la señal de alarma de que te está pasando algo pero ese algo es lo que tienes que trabajar vale entonces los ángeles vienen a darnos consejitos de por dónde por dónde tenemos que ir trabajando nuestro camino espiritual espero que os haya gustado el directo de hoy me tengo que ir ya os dejo aquí editaré el vídeo en cuanto pueda y lo subiré al canal de youtube muchísimas gracias por los regalitos que me habéis estado dejando sea porque os gusta lo que escucháis o sea porque me queréis hacer una pregunta por privado si es así ya sabéis que me podéis contactar por instagram por facebook por youtube y por whatsapp vale el whatsapp lo tenéis en facebook y lo tenéis en instagram y por ahí también pues me podéis mensajear por el instagram o por el messenger vale bueno un besito muy grande que os quiero mucho yo hoy me desconecto todo el día porque tenemos un curso de meditación y físico presencial y bueno os invito a que os toméis un sábado sabático de verdad pero sabático de las tareas cotidianas sabático de lo que soléis hacer normalmente pues a lo mejor no te hace falta salir de fiesta a lo mejor no te hace falta irte de cañas a lo mejor te hace falta estar en un espacio interior donde estés tranquilo donde estés coherente contigo mismo con tu ser y darle a tu alma alimento vale porque el alma también necesita nutrirse también necesita alimentarse y mira vamos a terminar con el decreto de Connie Mendes repetir conmigo vale esto os lo dejo ya aquí luego lo podéis ver en el vídeo y repetirlo las veces que queráis este decreto se puede hacer como unas tres veces al día y se puede repetir durante un mes vale es un decreto para la abundancia y dice yo soy la fuente de riqueza que se expresa dentro y fuera de mí yo soy la fuente que vibra y se alinea con la abundancia yo soy parte de este mundo abundante y próspero y por eso me permito agradecer la gran riqueza que hoy disfruto abundantemente cada vez que digáis una de las frases sentirla de verdad sentirla adentro sentirla en el corazón y repetirla las veces que queráis tres veces cinco diecisiete las que queráis cuanto más centrado estéis y más tiempo estéis conectados con la fuente más más rápido vais a manifestar todas esas bendiciones y abundancias en vuestra vida que os quiero mucho que tengáis un lindo sábado y nos vemos mañana un besito muy grande